Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir valora de positivo que se haya aplicado la ley de prisión perpetua en el caso de una transgénero que fue asesinada el pasado 3 de mayo, pero afirma que también esta ley debería de ser utilizada en los casos de femicidio. Estos crímenes de odio, porque realmente son crímenes de odio, pues también que utilicen esa ley, que le caiga esa cadena perpetua, pero así también hay crímenes de odio, los crímenes de odio en contra de las mujeres, porque todo crimen, todo femicidio son crímenes de odio también, porque ahí está ese ego de hombre donde él se convierte en el dueño y señor del cuerpo y la vida de las mujeres, donde estos asesinatos son atroces, pues, donde demuestran todo ese odio hacia la mujer. Se debería de aplicar en todos esos casos, por ejemplo, el caso de la joven que fue cruelmente asesinada por su propio papá, donde este, es decir, quien me protege, fue él quien le arrebató la vida. Flores agrega que en el caso de las comisarías, estas deben de permanecer abiertas las 24 horas. A la fecha se contabilizan 27 femicidios. Cuando los casos ocurren, los días domingos no existe comisaría de las mujeres y es ver, es decir, no están trabajando, están cerradas y es decir que las comisarías de las mujeres tienen que estar las 24 horas, porque la violencia es cada día, cada minuto, cada segundo, está una mujer viviendo violencia. Así que las comisarías tienen que dar respuesta a esta situación. Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta que las comisarías no están jugando el papel que tal le corresponde, pues, en esa atención, en esa especialidad que dicen están atendiendo a las familias víctimas de femicidios, no lo están, porque tenemos, nosotros visitamos a las familias y estas nos dicen de que no hay ninguna atención especializada que les estén dando, tanto a los niños que quedan en la orfandad, como a las familias que quedan con todo ese dolor. Noticias 12, Darlene Tellez.